saludos a todos yo soy jose la luz y quiero invitarles a seguir mis comentarios aquí en sol de la mañana por el canal de youtube de sol fm señores son las 8 44 minutos buenos días o sea adelante bueno señores hoy es viernes negro friday y tú viniste de negro jose bueno me puse esa vaina porque ahorita me lo quito porque el clima para el gimnasio el clima hoy va a cambiar sí pero a favor hay una presentación artística hoy por eso han venido por parejas vestidos del viejo color josé la luz y najib los negros consuelo y eury los azules y los verdes manuel y yo ya estamos logrando una alianza de diferentes colores este trajo el rojo por si acaso bueno bueno señores miren tres cosas y primero cuando venía a la emisora en la núñez de cáceres con 27 había un caos del diablo porque un cabezote una patana se metió en el en el en la en la parte de arriba del túnel de la nuñez con 27 y ahí está la patana incrustada para que eso ocurra esa patana debió ir a una velocidad mínima de 80 a 100 kilómetros por hora no sé a qué hora no sé nada pero sería bueno que dije se socialice el informe o nosotros lo llamemos después para ver qué pasó porque esa patana se incrustó en la en la en el túnel de la de la nuñez con 27 lo digo por lo siguiente porque un accidente en república dominicana es normal ahora lo que pasa que esa pata esa cabeza de patana en el 1970 es acaba esa cabeza de patana yo hola yo crucé por ahí y la vi rápido pero yo sé por el perfil que esa patana tiene 40 o 50 años lo que significa que esa patana no pasaría una revisión técnica de vehículos en república dominicana pero yo no estoy hablando de jimani yo estoy hablando de una de las principales intercesiones del centro de santo domingo pero esa patana pudo haber matado 10 15 personas entonces sería bueno que se socialice pero es un indicador de los grandes desafíos que tiene la república dominicana en materia de tránsito y transporte la revisión técnica no puede esperar no se realiza en república dominicana desde el año 2015 hace nueve años que los vehículos en república dominicana no se les hace revisión de freno ni revisión de luces ni revisión de neumático eso es caótico porque el parque vehicular en república dominicana debe tener más de 30 años de edad en promedio y cuidado esa patana tiene más de 40 años de edad o 50 y estaba circulando por la por dos de la principales vía del país ojalá que podamos hablar con la dj set para saber cómo ocurrió ese accidente y cuáles son las características técnicas yo pienso que en materia de revisión el gobierno tiene que tratar de hacerle un bypass a la ley de compras y contrataciones para resolver el tema de la revisión técnica porque repito son nueve años acumulados desde el 2015 que aquí no se hace revisión técnica de vehículo el que el que cambia una goma lo cambia porque quiere el que revisa las luces la revisa porque quiere porque nadie se lo exige esa es una violación a la ley 63 guión 17 que empezó en el año 2017 por otro lado atención a los expertos en béisbol vinculados a nuestro programa rafelito día por ejemplo que tiene un rol fijo aquí en el primer horario de el sol de la mañana en riquito roja que siempre lo llamamos experto 10 piena y ansen pujolo a ramón carmona que también es un gran colaborador de nuestro programa por dos cosas primero yo no recuerdo que una temporada muerta de no porque franklin nosotros lo franklin es pana nuestro pero franklin no nos llama para temas no 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 es un colaborador permanente es mi gran amigo es los colaboradores pero lo que yo mencioné los cuatro que no lo mencionamos claro claro enrique y carmona siempre siempre yo no recuerdo una temporada muerta una temporada muerta en la grande en las cuatro grandes ligas ahora hay que agregar cinco porque hay que agregar el fútbol soccer en eeuu la mls que también es una liga profesional en eeuu una de las mayores crecimiento estas ligas tienen temporada muerta la nfl la mls la mlb y la nba cuando termina las temporadas regulares vienen los procesos de draft de sorteo de lotería y los procesos de las contrataciones de agencias de agentes libres y los intercambios entre equipos yo nunca había visto una temporada muerta con mayor actividad que esta y eso se debe señores a el dominicano juan soto ni siquiera la contratación de sujeo tañi generó el nivel de interés público ni la de ni la de la de sujeo tañi ni la de ningún otro jugador que yo recuerde en este siglo en este siglo había generado un nivel de expectativa tan alto como el del dominicano juan soto que todos los equipos que tienen grandes presupuestos se están peleando por el yankees medias rojas del boston son los equipos que están pujando fuerte por soto que ayer se hizo una encuesta y el 67 por ciento cree que juan soto va a firmar con los medias rojas del boston todavía no se sabe pero porque le digo a los amigos expertos en deportes que nos llamen porque yo creo que al béisbol le conviene el béisbol como el merengue y como punta cana son las tres principales marcas país que tiene la república dominicana somos en términos cuantitativos somos top dos del mundo en béisbol en términos cualitativos somos top tres porque estamos detrás de japón pero al béisbol le conviene que estas temporadas muertas sigan vivas y juan soto está manteniendo viva la temporada muerta de mlb en 2024 y me gustaría que nuestros compañeros nos expliquen por qué y cómo va a ser la firma donde le conviene a juan soto ir si tiene que buscar más dinero o tiene que buscar un equipo como los yankees donde él tuvo el mejor año de su carrera incluso mejor que el que cuando ganó la serie mundial con national washington en 2019 y también el caso de david ortiz antes de ayer se hizo viral la información de que el big puppy ya no solamente es embajador de los medias rojas del boston y asesor de la gerencia no ahora se está diciendo que david ortiz es copropietario de los medias rojas del boston que tiene acciones que habría comprado o adquirido ayer a alguien de muchísima influencia en la intimidad de david saludo para david nos decía que no que él no la compró sino que el señor henry el dueño del equipo se las dio se las otorgó bueno ese tema sería importante también que lo tratáramos en el programa para ver si que en qué nivel qué cantidad de acciones es que david ortiz ha adquirido por la forma que sea para ser copropietario de los boston rexox y qué influencia tendría david para que juan soto firmara firme con los rexox ayer se decía también que juan soto y david ortiz iban a cenar juntos a propósito de la cena de acción de gracia por último señores miren hay una serie en netflix que los invito a verla que tiene que ver con las compras compulsivas sobre todo como las plataformas grandes de compras como alibaba como ebay como amazon como temo como ruku crean las condiciones para que nosotros compremos para que ustedes tengan una idea de lo que estamos hablando en un trimestre en tres meses amazon vende 127 mil millones de dólares en un trimestre eso es más que el producto interno bruto de república dominicana durante todo el año nosotros tenemos un producto interno bruto que anda por unos 120 mil millones de dólares depende amazon produce más dinero en tres meses que lo que la república dominicana produce en un año en sólo tres meses entonces eso no es al azar eso son una serie de estrategias son una serie de toma de decisiones para llevarnos a nosotros a producir una compra y porque yo estoy diciendo esto bueno porque hoy se van a producir miles de millones de compras compulsivas en el mundo que no tienen necesidad de ser que no se hacen por necesidad se hacen por la forma como el mercado nos manipula como consumidores el mercado conoce las leyes del comportamiento humano y se prepara como oferta para manipularnos la demanda las compras no se preparan menos del 1% de la población mundial hace compras racionales las compras son emocionales y están vinculadas incluso a tu estado de ánimo las compras son emocionales en la mayoría de los casos y también son estratificadas qué significa eso que en la medida que tú tienes determinada cantidad de ingresos perteneces a determinado círculo social tú vas a determinar tú vas a comprar determinadas cosas incluso se segmenta por edad y ahora con la inteligencia artificial se personalizan las compras y se personaliza la publicidad y eso es brutal por eso yo quiero que ustedes vean el documental que está tendencia en netflix ahora mismo que yo creo que tiene un sesgo porque ataca mucho a amazon y no solamente amazon estimula las decisiones compulsivas en materia de compra en materia de compra escuchen esta vaina no se llama así como compra compulsiva lo que pasa es que en original amazon tiene un botón que se llama compra con un clip lo creó y es beso o sea tú tienes un botón en la en la interfase de amazon que tú le da ya tú tienes tu tarjeta registrada tú eres un usuario de en prime grupo miembro prime de amazon y tú compra esa laptop con un clip no tiene que hacer un proceso de revisión de tarjeta no compra con un clip es como para que tú lo hagas rápido y en inglés ese es el el tema de sigas en piloto automático comprando cosas que no necesitas entonces cuando cuando exacto entonces hay otra venta hay otra ventanita que te da una opción si te dice compra de única vez si tú compras única vez el precio del producto es más alto pero si tú compras el producto mensual vamos a suponer un detergente verdad o una comida una un paquete de agua con gas si tú lo compras mensual si tú lo dejas para que ellos te lo manden mensuales de tele bajan el precio me explico pero ya tú no tienes que pulsar el botón porque ya ellos te lo mandan es como si fuera una suscripción y tú lo tienes que pagar eso es una locura como te manipulan entonces esa serie lo que trate de eso y en español tiene un nombre como medio raro pero es compra compulsiva en sentido general y está muy sesgado en contra de amazon entonces miren esta la parte psicológica de las compras hoy en estos señores para que ustedes tengan una idea todas las hormonas y los neurotransmisores que componen el sistema de recompensa del cerebro están vinculados a las compras la primera el primer neurotransmisor que está vinculado a las compras es la dopamina la dopamina se libera en nuestro cerebro con las expectativas de comprar con el proceso de compra y con el proceso de recibido del producto o del servicio se libera tres veces en el proceso la dopamina de hecho los estudios indican que la dopamina empieza a liberarse cuando tú estás entrando al mall o cuando tú estás revisando el producto que vas a comprar en línea ya tu cerebro se anticipa y empieza a generar dopamina se genera dopamina en el momento que tú haces la compra y se genera dopamina cuando tú recibes el producto y lo abres el empaque del producto todo eso tiene que ver con las expectativas que genera en ti y la dopamina que quiere el vendedor que tú generes para que te vuelvas adicto al tema de las compras del producto pero qué pasa con esto porque no solamente la dopamina también tú tienes el sistema recompensa activo y cuando tú compras y se activa la serotonina comprar algo te hace sentir bien ropa comida aumenta los niveles de serotonina y refuerza la asociación entre la compra y la felicidad la serotonina es una de las hormonas de la felicidad las endorfinas se activan al provocan placer y alivian el estrés momentáneamente cuando tú compras también la oxitocina que es una hormona que refuerza la experiencia de compra cuando sobre todo cuando tú lo haces para amigos o con amigos para familiares o con familiares la adrenalina está asociada a la excitación y a la respuesta de lucha o huida el impacto de las compras de la adrenalina las ofertas por tiempo limitado las rebajas inmediatas el clip para comprar el botón para comprar con un clip lo que yo le decía a marielena ahora mismo eso involucra la adrenalina inclusive el cortisol que es la hormona del estrés se se activa cuando tú quieres comprar algo con mucho deseo y no lo puedes comprar y eso provoca que la gente se endeude para comprar cosas que no necesita entonces porque yo estoy haciendo este comentario porque hoy es black friday y porque ya república dominicana es una sociedad de clase media no solamente tiene capacidad de comprar tiene capacidad de endeudarse y las compras si hoy en black friday te ofrecen un producto por un peso si tú no lo necesitas es caro incluso si te lo dan gratis y tú no lo necesitas se convierte en un pasivo en tu casa porque tú no lo necesitas no lo vas a usar entonces la gente tiene que tratar de ser racional en el momento de la compra yo sé que lo que yo diga por aquí quizá no va a influir en en la mayoría de las personas que compran porque cuando hablo de cómo impactan los neurotransmisores y las hormonas de la compra esto se vuelve adictivo señores o sea comprar sin necesidad es una adicción y termino con lo siguiente ese comportamiento de compra compulsiva sabe que pasa al final termina provocando depresión en las personas porque llega a un punto que ya tú no tienes ningún tipo de sensación de placer cuando compras te da igual una mujer que se compre la última cartera de marca de alta gama que sale cada mes recibe menos placer y libera su cerebro menos cerebro menos dopamina que una muchachita de herrera que nunca haya tenido una cartera de la y le regalen una micro corp de 50 dólares la que compra la prada la gushy la louis vuitton la versace la dolce y gabbana todos los meses ya no siente placer por eso y eso genera depresión ansiedad entonces miren como las compras que parecen ser un valor agregado a la personalidad termina deteriorando la psicología de las personas cuando no se pueden controlar entonces quédense con esta frase final aunque te lo den por un peso hoy si no necesitas el producto y el servicio no lo compres porque aunque te lo den por un peso al final te va a salir caro cambio y fuera y fuera